Hola a todos, nuevo capítulo de Rubio Mega Random Lock Estamos aquí con la base secreta, que lo dejamos Vamos a ver rápidamente Daño secreto, si nos valiese para alguien Ataque cuyo efectos secundarios varían según el entorno de combate También puede utilizarse para construir una base secreta De momento no se lo enseñamos a nadie Aunque es un ataque físico que es duro, que es bueno Uy, esta niña no quiere luchar contra ella, casi la lioparda Seguimos para... Bueno, con esta me va a tocar luchar No, no me va a tocar Ruta 113 ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? ¡Nueva ruta! Eso quiere decir... Vuelvo a ver a Bruno Ha sido un largo camino hasta aquí Así que necesitaba hacer un alto para recobrar el aliento Vaya Mapola, me parece que a tu equipo Pokémon Otra vez me da una minicura Este Bruno, que se está portando muy bien conmigo Ha curado mi envenenamiento, que me preocupaba bastante Y dice... Ánimo, creo que Pueblo Pardal debe estar ya a la vuelta de la esquina Un último esfuerzo Ruta 113 Y aquí empezamos a ver la hierba de la ruta 113 No sé si cazar esta vez ese Yo creo que no, y me voy a meter aquí dentro Primer Pokémon de ruta Primer Pokémon de ruta Carbaña Carvana Evoluciona en Sarpedo Que es un Pokémon de tipo agua bastante... Bastante bueno en cuanto a ataque físico Y tiene mega evolución Todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Agua tengo a estar a joyita Pero no tiene nada que ver Ya que es de tipo de ataque especial Yo creo que voy a hacerle un ataque, un Látigo Cepa Pero es que puede que le mate Si le mato me la voy a liar Látigo Cepa es muy, 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 muy débil iba a decir, tío Bueno, bueno, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada, absolutamente ¿Por dónde subo? Joder, qué cagada ya desde el principio Vale, bueno, primer entrenador de la ruta Hemos desaprovechado la oportunidad de capturar a alguien en esta ruta No pasa nada Y nos toca luchar contra bastantes entrenadores en esta ruta Porque creo que se puede huir de muy pocos Bueno, nos saca una Axiu Al cual le vamos a echar un par de alaridos Yo creo que con eso debería estar hecha la cosa Este Starmie se merece que le vaya quitando ya el Levitación este o el Levitón, ¿no? Creo que es lo que tiene Muy bien Lick, 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 Pokémon tipo normal Voy a ir a lo seguro Casi siempre es lo que intento Y voy a sacar a... Al Super Marujo A Maruja, vamos a ver Lick, 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 yo creo que no... No es tipo Hada, ¿no? Es normal Y ya está Pero bueno No pasa nada si es tipo Hada Porque lucha sin más Lick, Lick y fuera Y mira que este Pokémon tiene salud, ¿eh? Así que nos debería dar bastante experiencia Joselín sube al 30 Marihuana sube al 27 Y Nino ha perdido Perfecto Primer entrenador de la ruta 113 Debil... Bueno, derrotado, no debilitado No quiero meterme más en la hierba Porque... Que es un rollo, tío Bueno La ninja Esta ninja, ninja Que sale de este pequeño montón de polvo Este chiquitín Lao Chico, ninja, Lao Hut, hut Hut, hut Está bien Vale, vamos ahí Bucle aire Muy bien Y... Es que levitón se lo voy a quitar Es que no hace nada Incluso látigo cepa Voy a ver que ataques de tipo... Especial tengo El ataque especial de hut, hut Picotazo Un hut, hut con picotazo Pues no está mal, ¿no? Voy a usarle látigo... Voy a usarle látigo cepa Porque estoy 10 niveles más por encima de él Pero no es nada efectivo Ya que es volador Hut, hut Y vamos a ver ¿Cuál es el segundo Pokémon de la O? Micro al nivel 19 Me gusta, me gusta No sé quién es este Pokémon Veréis que sobre todo desconozco Pokémones de la... Cuarta y quinta generación ¿Vale? Pero bueno No problem, my friend Me voy a quitar muy poco Porque es siniestro dragón Garra Umbría Me va a hacer Pupa Me va a hacer Pupa Vale Es el momento de... Cambiar... ¿A quién? Eso es Eso es Eso es A nuestra Super Maruja Quizá tiro demasiado de ella Pero es que... Tiene una combinación de ataques Y una defensa que... V de Fuego O sea, perfecto Es físico Y me va a quitar a lo mejor demasiado, ¿no? Demasiado poco ¿Qué quería decir? Velocidad disminuye La defensa disminuye Y la defensa especial disminuye O sea, me ha hecho un ataque bastante potente Por lo visto Pero que... Poco más Garra Umbría Me va a quitar otros 6 de daño O 7 Y vamos a hacerle a Luz A ver cómo le afecta esto A este pequeño Zayn Luis Porque yo le quiero llamar así Muy bien Joyita al nivel 26 Y el resto también recibe puntos ¡Selder! Selder es el Pokémon Idóneo para que... Utilice un poquito a Onguete, ¿no? Que lo tengo ahí abandonado Igual que tengo abandonada a Marihuana Y... Voy a tirar de... De dos Impact Ruenos Yo creo que dos Impact Ruenos Van a ser suficientes Si no uno Un Impact Ruenos Muy rico Para tirar a este Zelda Vale, bien Chicolao Fuera Ahí estamos Vale Yo creo que no nos queda mucho Ahí hay una MT Las Pokéballs esas más amarillas son MT Y creo que la voy a ir a coger A ver cuál es Vamos a ver Doble equipo No es mala MT Pero de momento No voy a usarlo para nada Vale Aquí ya se acaba la ruta Prácticamente Vale ¿Esta casa era la de...? Espérate Voy a leer el cartel por este lado Que no quiero luchar Bueno, pues me va a tocar luchar Eh... Voy a entrar de todas formas Y este que nos dice Esta zona está cubierta de ceniza volcánica ¡Achis! ¡Achis! Ya sé cómo usarla ¡Ah! Vale, vale, vale Saco ojin Para la ceniza Ya veremos después para qué sirve esto Pero este tío Creo que es el que nos hace las flautas Que ocurren parálisis O hacen que salgan Pokémon O cosas así, ¿vale? Yo me acuerdo que las ediciones de Game Boy Advance Usaban mucho esas flautas Y me encantaba Así que nada Llegamos a Pueblo Pardal Nuestros Pokémon están prácticamente curados Voy a ir a la tienda Pokémon A ver qué pasa aquí ¡Bruno de nuevo! ¡Hala! La que se ha liado Ven conmigo a Amapola Vamos a ver Dónde nos lleva Bruno ¿Qué nos dice? Se trata del profesor Cosmo Al parecer lo han raptado Unos tipejos algo chungos De un tal equipo no sé qué Esa chusma dice llamarse Equipo Magma Creo que se traen algo entre manos En relación al meteorito Que estaba estudiando el profesor Cosmo Y claro En cuanto le dijeron Que estaban muy interesados En los estudios Por lo que él siente tanta devoción Se dejó llevar por el entusiasmo Y le siguió sin pensárselo dos veces Amapola Tienes que echarme un cable Me da muy mala espina La que puedan tener entre ceja y ceja Esos tipos Con las investigaciones del profesor Tenemos que actuar sí o sí Yo voy tirando, ¿vale? Quedamos en la cascada de Meteoro Cuento contigo Amapola Muy bien ¿Qué voy a hacer? Mis Pokémon prácticamente están curados Menos joyita Bueno, es el momento de empezar a comprar Super pociones Ya toca sí o sí Aunque puede que hasta me vendan ya las hiper pociones Vale Super poción Es el momento de comprar Por lo menos 15 Porque tengo pasta Bueno, voy a comprar 12 Voy a comprar Curas totales Tiene que haber cura total Voy a comprar 3 Y voy a comprar Porque sí Voy a comprar Voy a comprar 3 repelentes ¿Vale? Yo creo que de momento esto está bien De momento Voy a ponerle una super poción Una poción Que diga Ya las gasto Con Joyita Y Yo creo que no nos queda más Por hacer importante aquí Aquí hay concurso Concurso nada En el centro Pokémon ¿Vale? Y Esto qué es A ver Vamos a ver esta casa Joder Casa de recuerda movimientos Enseña tus Pokémon Movimientos ¿Vale? Perfecto Bueno Como os iba diciendo también Voy a ver qué ataques Tengo Voltio cambio ¿Vale? Es que no tengo ataques Que pueda aprender Joyita Doble equipo No me gusta Y daño secreto menos Para joyita Así que de momento Nos quedamos ahí Ruta 114 Nueva ruta Nueva ruta Yo no digo nada más Y Ah, vale Digo Qué susto En esta ruta Aquí he entrado O sea Acabo de estar Acabo de Casa del fósil maníaco Vale Vamos viendo cositas Y ahí hay un caballero Aquí hay tal No sé si luchar con alguno de estos Para subir algo de nivel Pero primero Lo que sí voy a hacer Es Vale Por aquí nada Voy a capturar Pokémon de ruta Pokémon de ruta Y ahora sí voy a esperar A que salga Alguien De entre La hierba A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está ese ruido? Aquí Venga, vamos a intentarlo No, qué cagada Qué cagadón Vale, combate doble Ahí Ahora voy a hacer ese combate doble Ese ruido Me ha gustado mucho A ver A ver Que sale Ruta 114 Primer Pokémon De ruta Joder Palpito Dios mío No puede ser No es mal Pokémon No es mal Pokémon Pero es que directamente Yo creo que voy a huir Otra ruta Donde no Ha habido demasiada suerte Y donde voy a luchar ya Con este combate doble Ahora voy a subir Hacia esa casa Para ver Qué es Porque siempre voy a entrar En los sitios Que estén por ahí perdidos Sobre todo para ver Dónde están Y Tula Eilda Sacana Drapion Y Butterfree Me gustan mucho Estos dos Pokémon Me gusta mucho Drapion Me gusta muchísimo Drapion Y Qué voy a hacer Pues de momento Yo creo que voy a hacer Alarido A los dos Y Con Este Voy a hacerle Aluda Drapion Yo creo que Va bien la cosa Drapion me gusta tanto Le bajo el ataque especial Aunque No creo que tenga Nada de ataque especial Drapion Pin misil Vale No está mal Pin misil Me está quitando demasiado Con pin misil No me gusta Rizo Algodón La defensa de Butterfree Sube muchísimo Este Drapion Debería morir Vale Muy Muy bien Este Drapion Muere Ganamos bastante Experiencia Yo creo que Micro va a subir Al nivel 20 Puede ser Aunque te da el 27 Y Micro no sube Nivel Mal 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 Vale Yo creo que Con un Alud Para asegurar Vamos a matar a este pequeño Butterfree Me da penita Matar a un Butterfree Porque me gusta mucho Vale Ahí tenemos este Alud Perfectísimo Vale Dame un segundito Como Vale Perfecto Micro al 20 Al fin Vale Micro Reciclaje No le voy a enseñar Reciclaje No le voy a enseñar Reciclaje Lo siento Muy Muy bien Muy bien Vale Vamos a ver En esta casa Quien hay Ese entrenador Casi nos caza No hay nadie Perfecto Pero esta es la casa De Aredia Puede ser Vale Aredia Es La que La que ha inventado Este sistema Me parece Algo así Como ya hizo Bill Bueno Dios A ver que sale Es que voy a flipar Va a salir mejor Drowsy Bueno Tener un Hypno Hubiese estado muy bien En el equipo La verdad Pero bueno Que lástima Tío Un Drowsy Tendría Hypno Que Es que Tengo poca variedad De tipos en el equipo Y es que un psíquico Siempre me ha gustado Bueno Combate contra un Pokemaníaco De estos Esteban Me desafía Con un Pokémon Que es Escolipede Muy bien Este Pokémon Bicho Bicho Veneno Creo recordar Bicho siniestro Bueno Lo que Si voy a hacer Es cambiar Directamente De Pokémon Voy a usar a Micro ¿Por qué voy a usar a Micro? Porque Quiero probar su infierno Y ya es nivel 20 Que más o menos No creo que me haga Terremoto O algo así ¿Cola veneno? Me va a quitar Bastante A lo mejor Pero ¡Oh Dios! La madre que me trajo La madre que me trajo Es increíble La mala suerte Que tengo No puede ser Hidropulso O sea Hijo de puta Con perdón Pero es que Madre mía Dios Tío Estoy ahora mismo Estoy muy rayado ¿Por qué no? No, 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 no Es que no me la puedo jugar Porque si No me la puedo jugar No me la puedo jugar Voy a sacar a Marihuana Que me vuelva a hacer Hidropulso Aunque me puede confundir Es lo malo Es increíble Es increíble Es increíble Hidropulso Es increíble El azar ¿No? ¡No! Joder Cago en la más salada Venga Acierta por fin Con el girofuego Que tú puedes ¡Bien! Marihuana Bien Se queda atrapado En el girofuego Entonces solo con uno más Vale Bien No me mata con puya Con puya nociva Venga Tú puedes Tú puedes Ahora sí me he pegado Cola veneno Y ahora ya Ya estoy Jugando con fuego Nunca mejor dicho Y yo creo que va a ser El momento De poner De usar la primera Super poción Con 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 marihuana Madre mía Cola veneno Vale Mientras no me envenene También Porque ya sería la leche Ahí está Girofuego Bien Y ahora Y ahora Voy a hacer otra vez Girofuego Espero ya no estar confuso Vale Perfecto Fuera este Escolipe B Bien 28 Marihuana Marihuana Me gusta mucho La combinación De tipos que tiene Micro al 21 Bien Micro Bien hecho Joyita al 27 Este Escolipe Nos ha dado bastante experiencia Que es lo bueno Pero ahora me toca cambiar Los Pokémon Es que es increíble O sea Casi muere Casi muere José Lin Me parece increíble Bueno De momento vamos así Tirando Ya lo juraremos Cuando llegue lo importante No voy a hacer golpe roca Porque no voy a hacer golpe roca Ahí está Bruno Y vosotros ¿Vais con el Profesor Kozmo A alguna parte? Espera un poco Aquí vemos Que llegamos A algo importante Aquí vemos Los Cráteres Sigue habiendo Entrenadores aquí Me cago en la leche Maldita sea No quiero luchar Contra nadie más Nadie Nadie Bueno Montaña Buf Casi me pilla Vale Y aquí Deberíamos Bueno Creo que no me hace falta Luchar contra él Vale Y llegamos A nuevo sitio Nuevo sitio Y yo creo que Habrá diálogo Al entrar nada más Y si no lo hay Voy a intentar Vale Cascada Meteoro Cascada Meteoro Vamos a cazar Al primer Pokémon De ruta Y aquí Con esto Terminamos el vídeo Va a ser genial Va a ser genial Vamos a coger Esta Poké Ball Cura Total Me gusta Me gusta Me gusta tu rollo Vale Vamos a poner En el primer lugar A Joseline Y que va a pasar Que el primero que me salga Le voy a hacer un pedazo De moflete estático Que va a fliparlo No puede ser Tío Es el destino El que quiere Que cace a Carvana Pero Esta vez Le voy a hacer Bostezo Porque con la suerte Que tengo Le hago moflete estático Y le mato Aunque sea De muy poco Que hace Que hace Voy a hacer Una cosa Vale Y esto puede Que lo consideréis Como trampa A un Carvana Lo he matado Mal por mi parte Pero es que En otra ruta El primer Pokémon Ha vuelto a ser Carvana Como no le tengo Y no se repite Por así decirlo Que si le era norma Que si yo le tuviese Podría ir a un segundo Pokémon Pero es que esta vez Ha usado legado Yo creo que con la mala suerte Que tengo Y esta vez Hasta siendo muy Muy previsor Me ha hecho legado O sea Que probabilidades hay De que me salga Ese Pokémon aquí De nuevo Y haga legado Entonces Quiero 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 un segundo Pokémon De esta ruta Lo siento A ver cual sale Que ahora a lo mejor Sale un legendario Y decís Ah pues Está mal Pero bueno Si es Carvana Le vuelvo a cazar Aquí está otra vez Y creo que a la tercera A la tercera Tiene que ser Porque La suerte O la no suerte Está haciendo Que Que me haya vuelto a salir O sea Que estoy siendo justo Por así decirlo Yo creo Humareda Hijo de perra Es tipo Aguay Nivel 18 No me mata Ni de coña ¿No? Vale Venga va Voy a Ser Un poquito Guay Y Voy a Tirarle esto Más que nada ¿Por qué? Porque Quiero que se duerma Me va a hacer otra vez Humareda Mil temblores Mil temblores Tío Me gustan mucho Los ataques De este chico De este pequeño Carvana Vale Perfecto No me puedo escapar Los ataques De este Pokémon Son la leche Vamos a tirarle Nuestra única Superball Yo creo que se va a cazar Con esta Con este tipo De Pokéball Estando dormido Y aquí vamos Despidiendo el vídeo Con la captura O no Vamos ahí De este Carvana Y le vamos a poner Demote Yo creo que le vamos a poner Rajado ¿Vale? ¿Por qué? Porque Carvana Y Sarpedo Como sabéis Tienen estas cicatrices ¿No? Así que es lo que le vamos a poner Y como es macho Pues Rajado Agua Siniestro Buena combinación De equipos Muy guay Y vamos a ponerle Rajado Ahí está puesto Aquí nos despedimos En este nuevo capítulo De Rubí y Omega Random Lock Con la captura Definitivamente Del tercer Carvana En el juego Adiós Hasta el próximo capítulo Muchos besos Un abrazo Y nos vemos Adiós